Buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por tomarnos la llamada. Diputado, bueno, pues lo que está sucediendo en este instante, queremos que usted nos dé su punto de vista, queremos conocer la iniciativa del Partido de la Revolución Democrática, que pide se elimine el gasolinazo. Sí, efectivamente, mira, en días anteriores hemos venido trabajando este tema, pensamos que tiene que verse por el lado institucional, así como se creó, así también se puede derogar la disposición que establece la necesidad de que, o mejor bien, la disposición que estableció la obligación de establecer esta liberalización de los precios de la gasolina. Pensamos nosotros que es posible derogar el artículo decimosegundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para que, por vía de ello, se reanalice otras posibilidades de ingresos para la Federación y no precisamente a través de un mecanismo que está generando una depauperización de los ingresos de la gente. Entonces, el día de mañana se presenta esta iniciativa, desde luego la vamos a justificar, y esperamos tener el apoyo del PAN, el apoyo de Movimiento Ciudadano, el apoyo de Morena. Debo decirte que ya con anterioridad, cuando se discutió acerca de la liberalización de los precios, un buen sector del PAN votó con nosotros, votó con Morena también, votó Movimiento Ciudadano, y me parece que es viable que a partir de esta iniciativa pueda detenerse el efecto de este gasolinazo. Así lo esperamos el día de mañana. Diputado, tenemos una duda. ¿Ustedes están apoyando las acciones de la gente que está tomando las gasolineras? ¿En qué sentido? Para que la ciudadanía esté bien informada, no se transcriberse la información. Lo que nosotros proponemos es, desde luego, que haya una resistencia de tipo social, pero civilizada. Es importante que se muestre el desacuerdo con estas medidas, pero desde luego, desde una manera, o desde un punto de vista civilizado, que la gente no incurra en provocaciones, que no se realicen acciones que puedan generar, por otra parte, también procesos de represión estatal, que desde luego estarían justificadas, porque una mala conducta, una conducta inadecuada, pues tiene que ser perseguida por las autoridades que procuran justicia. En ese sentido, queremos hacer un llamamiento a la sociedad en el sentido de que la protesta social se encauce por los caminos institucionales y que, en todo caso, apoyemos medidas como la que estamos proponiendo en el sentido de ir por el lado legislativo para cambiar la disposición, para echar atrás la disposición que permitió esta liberalización de los precios y el ajuste de los precios de gasolina, de gasolina, si dice, a partir del primero de enero. Con esta respuesta, obviamente, ustedes rechazan tajantemente la situación que se está presentando, el saqueo a tiendas de, obviamente, las bombas Molotov que algunas personas están aventando a las gasolineras. Totalmente, me parece que no es la manera de encauzar la protesta. Desde luego que también hay personas que se desesperan y que llegan a estos extremos, u otras que aprovechan estos momentos para hacer de las suyas. Esto nos debe llevar al hecho de que también el propio presidente y el gabinete analicen esta situación, porque, por cierto, hoy esperábamos del presidente una respuesta distinta con los ciudadanos con los que he platicado. Esperaban ellos que hubiera marcha atrás o por lo menos algunas medidas que pudieran permitir un manejo adecuado acerca de la situación y no hubo tal cosa. Se nos está pidiendo una comprensión respecto del asunto y desde luego que un pueblo como el nuestro que ha sido tan vejado, que ha sido objeto de múltiples atracos, como el caso del mal manejo de Pemex, pues no puede estar siendo objeto de una petición de esa naturaleza. Más bien tiene que plantearse soluciones que no lesionen el interés público. Diputado, ¿cuál fue la participación del PRD en la aprobación de reformas que dieron pie al llamado gasolinazo? Eso es muy importante, mira, ni en la reforma energética ni en la última decisión que se tomó en octubre-noviembre respecto de la liberalización de los precios de gasolina, en ninguna de las dos situaciones el PRD participó aprobándolas. Al contrario, subimos a tribuna para manifestar lo que hoy está ocurriendo, que ocurriría un problema grave en la sociedad y que desde luego iría a perjuicio de la misma. El PRD siempre votó en contra de la reforma energética y desde luego contra las últimas disposiciones de octubre-noviembre del año pasado, de 2016. ¿Cuáles son las medidas que está tomando su partido la Cámara de Diputados para combatir el alza al precio de la gasolina, diputado? Ese es un asunto precisamente que vamos a ventilar a partir de la iniciativa que vamos a presentar para que se derogue el artículo que permitió esta liberalización de los precios. Nosotros esperamos tener, insisto, la participación de diputados del PAN y de otros partidos, porque juntos haríamos mayoría y podríamos en un momento dado revertir esa disposición que está perjudicando a los mexicanos. Correcto. Finalmente nos gustaría preguntarle esta tarde cuál es su mensaje a la población en general, a los amigos que están escuchando el punto crítico por parte del PRD ante esta situación que estamos viviendo este 4 de enero. Sí, yo les pido a los ciudadanos mexicanos que vayamos por las vías institucionales, que nuestras protestas sean debidamente encauzadas desde el punto de vista de legalidad, y en ese sentido que, bueno, y debemos formas para la protesta que bien tienen que ver con otras formas de su manejo, y desde luego el apoyo en las posturas que estamos tomando en el sentido de tener esa disposición que ha hecho daño a los mexicanos y buscar nuevas alternativas. Ayer en la Cámara de Diputados ya están trabajando, siguen de vacaciones, algunas personas, algunos diputados... Ayer mismo presentamos, formulamos, terminamos de formular la iniciativa, el día de hoy se presentó, y el día de mañana se discute en la Comisión Permanente. Bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias, diputado, por la información tan importante que nos ha brindado en esta tarde a los radioescuchas del Punto Crítico. Le mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Recuerde que para estar bien informado hay que seguirnos a través de las redes sociales arroba el punto crítico en Twitter y en facebook.com diagonal el punto crítico. Nuestro sitio oficial en Internet, www.elpuntocritico.com. Vamos de manera directa a las estatales, a ver qué está sucediendo en toda la República Mexicana. Estatales. Los cuerpos de cuatro integrantes...